Bueno, pero casi iría a las preguntas, si os parece. ¿Preguntas? ¿Nos has dejado a todos aquí con la boca abierta? Vamos al turno de preguntas. Joan Carles, ¿nos has dejado a todos aquí con la boca abierta? ¿Ponemos algún vídeo? Espera, espera, busca. ¿Ponemos algún vídeo? Yo tengo tres preguntas apuntadas. Venga. Yo tengo tres preguntas apuntadas. Y lo que quieras, si quieres, mientras buscamos el vídeo, te las voy preguntando. A ver, nos preguntaban por aquí si hay algún curso específico según enfermedad o patología o categoría, digamos. Si tenemos cursos, hay formación… Yo decía, nosotros tenemos… En la formación de pacientes expertos, dice Leno. Formación de pacientes expertos tenemos en todas las aulas. En la formación de pacientes expertos, dice Leno. Tenemos pacientes expertos en las diez aulas, ¿no? Lo que ahora hemos hecho es un cambio en nuestra estrategia, ¿no? Hasta ahora era una estrategia muy basada que nosotros íbamos a diferentes sitios de Andalucía y hacíamos formación de pacientes para que hicieran expertos. Y ahora hemos hecho un pequeño cambio y lo hemos empezado con insuficiencia cardíaca, diabetes y cáncer de mama. Y los hemos juntado en sesiones de dos días con un espacio en medio en la escuela en Granada, ¿no? Y con gente de toda Andalucía, ¿no? Por ejemplo, antes lo que hacíamos era una formación en Córdoba y ahí se apuntaba a la gente, ligado a asociaciones, ligado a pacientes de profesionales, se apuntaban a la formación y le dábamos la formación tanto en los conocimientos como en los materiales que nosotros utilizamos como en cómo dar clase, ¿no? Básicamente, ¿no? Ahora hemos hecho un elemento segundo, ¿no? Nos parece menos importante que sepan mucho de conocimientos, ¿no? Tienen que saber lo que tienen que saber, pero trabajamos mucho el cómo ayudar a reforzar el papel de cada uno de los pacientes que están en ese espacio de formación, ¿no? Reforzar su autoestima, reforzar la ayuda, que se planteen objetivos de mejora, que vean que entre pacientes pueden ayudarse a buscar cuáles son los mejores objetivos. Y por ahora nuestro planteamiento, bueno, nos ha ido, estamos muy contentos, ¿no? De hecho, hay algunos pacientes que han participado en el programa de radio que hicimos en el Congreso, algunos ya han participado, a pesar de que solo han recibido formación, pero no han hecho, pero da igual, ¿no? Están muy metidos, ¿no? Y esta estrategia estamos muy contentos porque es el reflejo entre el Stanford más nuestra experiencia. Y esa mezcla yo creo que nos está dando muchos frutos muy bonitos, ¿no? Al menos esto pensamos, ¿no? No sé si te he contestado, ¿no? Sí, yo creo que efectivamente... Y los ancianos siguen... Y los ancianos, digo porque Carmen pregunta, y los ancianos siguen bien los talleres. De hecho, tenemos gente joven, pero gente mayor. Y hay gente mayor, encantadora, fantástica, ¿eh? Fantástica. Yo, yo... Es decir, la gente tiene ganas de enseñar y aprender. Y gente que tiene ganas de aprender, gente que dice, ¡ostras, yo me quiero dedicar a ayudar a otros! Porque veo que cuando salí del hospital no había nadie donde acudir, ¿no? Y el hecho... Y me veo a una asociación y tampoco era eso lo que yo buscaba, ¿no? Aunque la asociación me haya ayudado mucho, pero esa idea de añadirle la cercanía del sistema sanitario, que lo que está comprobado es que la formación hecha por una institución con la credibilidad del sistema sanitario les acerca, les da más crédito a la formación dada, ¿no? Al menos eso dicen todos los estudios, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nosotros aportamos de diferente con los materiales de alta calidad que trabajamos y con una cercanía de que no dejamos a ningún formador solo, ¿no? La primera formación que hacen, siempre hay alguien de nuestra escuela de pacientes para ayudarle, para que se sienta cómodo, para que todo esté atado y bien atado, ¿no? Como Olga, que lo tiene todo atado y bien atado, pues nosotros intentamos que todo el mundo, que cualquier formador se sienta hacer... que lo sienta fácil, ¿no? Porque, claro, ponerse delante de un público tiene sus peculiaridades, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos, ¿no? Es un método ecléptico, Rodrigo, tal como dices. Es un método nuestro, ¿no? Un poco nuestro, ¿no? Pero vamos, nosotros estamos muy contentos. Creemos que estamos cogiendo el punto que queremos coger, ¿no? Y por eso nos atrevemos a lanzar eso a, en este momento, la estrategia colaborativa paciente a paciente, ¿no? Os pongo un vídeo de testimonios para que veáis un poco lo que cuentan, ¿vale? ¿Lo le doy? ¿O Olga, tú me dices? El logo está hecho por Manuela, ya he dicho. Y lo que dice Inés de que hay pacientes que van a una asociación y hay otros veteranos que les enseñan, es verdad, ¿no? Pero nosotros que tenemos gente de asociaciones que vienen a nuestros cursos, de hecho, toda la estrategia nueva está hecha con gente de asociaciones, pero ¿qué es lo que les falta? Les falta método. Y yo creo que le damos método. Y luego le damos evidencia científica, ¿no? Lo que os decía, método más evidencia científica, más lo que ellos aportan de experiencia, esa es una suma, es una sinergia extraordinaria. Extraordinaria. Desde México, este año podrás, Elena, hasta ahora no, pero este año creo que tenemos que hacer eso, sin duda. La plataforma de formación online. Tenemos que avanzar, ya digo, nuestra estrategia este año es muy, ya creo, los hemos juntado y hemos hecho lazos. Lazos, es decir, la gente te abrazaba, te besaba, tal. En los foros ha sido un éxito total, ya os decía, más de 800 personas en los foros. Pero ahora hay que hacer que se sientan que el día a día estamos cerca, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer con la estrategia colaborativa, con el boletín que también va a tener el nombre de paciente a paciente. Con todos esos elementos que creo que van a ayudar a conformar esta escuela de pacientes del futuro, ¿no? Que si le podemos añadir todas las cosas que os he dicho que tenemos en proyectos y algunas más que no he puesto, pues será perfecto. Pero me conformaría con el 50% de las propuestas que hemos puesto ahí. Y, Joan Carles, ¿cuántas personas trabajáis en esta iniciativa? ¿Cómo? Y, Joan Carles, ¿cuántas personas trabajáis en esta iniciativa? Más o menos. Tenemos… Lo que pasa es que no todo el mundo trabaja a Pultán. Yo, por ejemplo, mi dedicación a la escuela de pacientes es muy pequeñita, ¿no? María Ángeles, que es la directora, al mismo tiempo, la directora de consultoría de la escuela y, por tanto, tiene una dedicación pequeñita a la escuela de pacientes. Luego tenemos un grupo de seis personas, básicamente, que trabajamos. Pero ya digo, no a tiempo completo, sino a tiempo parcial. Las seis a tiempo parcial y son, básicamente, periodistas, psicólogas y sociólogas. Es un equipo que hemos hecho mucho equipo, ¿no? Y eso también yo creo que nos está reforzando también un cambio en la Escuela Andalucía de Salud Pública. Aprovecho, ¿no? De tener una escuela para profesionales y de tener una escuela para pacientes, ¿no? Y yo creo que eso le da un valor añadido sin duda alguna. Ok, bueno, cuando quieras podemos poner el vídeo y, en fin, vais pensando más preguntas. Tengo dos vídeos. Tengo tres preparados, pero no creo que nos dé tiempo. Uno sobre testimonios, para que veáis, y luego uno sobre algunos trozos del Congreso, ya que ha hablado tanto del Congreso y, además, estamos tan contentos, pues… Pues vamos allá. Pues… a ver, os hemos preparado. Hemos hecho un corte del streaming que hicimos y a ver si funciona. A ver, esto parece que va. No se ve, pero yo creo que lo está intentando. Al principio eran dolores de cabeza, dolores a nivel general de los pies y las manos, la espalda. No dormir por las noches, tener mucha inestabilidad. Me noto muy cansada, me noto que quiero hacer cosas que yo hacía antes y no puedo, no es el mismo ritmo. En mi caso empiezan desde hace muchísimo tiempo. A mí me decían, en vez de Victoria te tienes que llamar María Dolores, por todos los dolores que tienes. Yo llevo un ritmo de vida muy estresado, muy acelerado, como lo llevamos todo el mundo, ¿no? Llevo la casa, llevo mi trabajo. La superwoman, que somos todas, el perfil que tenemos casi todas. Y me voy notando que cada vez lo hago con más trabajo, con más esfuerzo. Y a partir de ahí es cuando me empiezo a preocupar de qué es lo que me... Sí, me había notado ya que cuando hacía esfuerzos exagerados, por ejemplo, yo montaba en bicicleta entonces. Y subiendo cuestas y eso, pues llegaba un momento en que me asfixiaba demasiado, como antes no me asfixiaba. Pero no tenía una conciencia clara de que eso fuera tan malo, tal eso. Cuando yo avanza la enfermedad, cuando te vas dando cuenta que de verdad vas perdiendo. Lo mío es muy concreto, es el enfisema, por déficit de una enzima, la alfa-1-antitricina. La primera vez que fui, me mandó una radiografía por volverme el pecho y tal. Antes que me viera el médico, ya me lo dije, el radiólogo, que tiene un enfisema. Y yo me quedé mirándole y le dije, ¿un eso qué bueno o malo? La noticia es que se la dieron a Milio solo. Y entonces él me lo comentó a mí, pero no la recibí yo como una cosa muy grave. Yo como si fuese una bronquitis, una enfermedad de mal. Y ya me explicó lo que era, pero yo de entrada del enfisema, no sabía qué era. Entonces por el principio vivimos pues nada, pensando que eso era una cosa más ligera, hasta que ya te vas haciendo con ello, vas viendo las limitaciones. Tu mente no es consciente de la realidad, con lo que a partir de entonces vas a empezar a vivir. Vamos, yo creo que ni él mismo se hacía caso de su enfermedad. Porque era una cosa así, bueno, lo que hizo radical fue el dejar de sumar. Uno de los grandes problemas es aceptar la nueva imagen corporal. Es un impacto grandísimo. La primera vez más impactante fue en el cuarto de baño de mi casa delante del espejo. A los dos o tres días de volver del hospital, pues fui a ducharme, me cambié el dispositivo y cuando me quedé así tal cual delante del espejo, la verdad es que me sentí muy mal. Yo sabía que tenía un estómago, pero yo no me lo había visto. Y no tardé mucho, no tardé mucho en vérmelo porque yo pensaba que cuanto antes viese el estómago, vería antes mi reacción y si habría solución si no me sentaba bien. Y puedo decir que bueno, te choca un poco, te choca, te encuentras ahí una rositas, una flor. Entonces yo creo que en un primer momento lo que tenemos que ayudarle es hacerle ver la intervención como una salida a su problema de salud. Hay que informarle, hay que ayudarle a que se reconozca esa nueva imagen que va a tener a partir de la intervención, a que se mire, a que se acepte. Lo primero que tiene que hacer una persona para luchar contra algo es familiarizarse con ello. Y si yo no me familiarizo con mi estómago, entonces ¿para qué quiero mi estómago? Entonces si no me familiarizo con lo que es la vida para mí, pues entonces apague y vámonos. Toda mi obsesión era sentirme como antes, que esto fuera un episodio para mí, algo que tenía que tener en cuenta, algo que me cambiaría la vida en el sentido de que tenía que tener una disciplina y una serie de cuidados, pero que interfiriera en mi vida lo menos posible. Yo tengo un estómago precioso, yo estoy enamorado de mi estómago, porque me lo cuido muy bien y está fenomenal. Porque es que, como he dicho anteriormente, es mi vida y es la que me hace vivir bien. Pues sí, hay muchas leyendas urbanas que suelen decir sobre el asma. Yo nunca he escuchado que la medicina que te den a ti tenga adicción. Desde luego que, a lo mejor, la gente se cree que tiene adicción porque la tiene que tomar continuamente, pero que no sé. Hay quien dice que tiene taquicardia, que tiene otros efectos secundarios, pues no son reales. Eso siempre en el colegio lo preguntaba mucho, que si el asma se contagiaba, que si se podía contagiar por saliva, como otra enfermedad. Por ejemplo, uno de los mitos más absurdos que he escuchado del asma es que los que tienen asma no crecen. Yo, por ejemplo, soy arte, yo conozco a mucha gente, muchas personas de 20, 19 años que son artísimas y tienen asma. No, algunos dicen que es malo hacer deporte porque te da un ataque, pero no. Pues eso es totalmente falso, porque yo soy deportista desde chico. Por ejemplo, aquí en el instituto, escuché el otro día, las entes más ticas no pueden correr, las entes más ticas no pueden hacer ejercicio. Y yo, yo me estaba enterando y yo le tengo que responder por mentiras, porque mientras que tú tengas mal, mientras que tú te tomes tu medicación, tú puedes hacer tu vida normal, tú puedes correr, tú puedes hacer ejercicio, tú puedes hacer todo. Y desde aquí pues recomiendo... Se ha parado, pero vamos, os pongo a ver si entra este otro vídeo. Es el vídeo cocido esta tarde, ¿eh? La Hora de Andalucía, con Tom Martín Brito. Con todos ustedes, hoy va a ser un día especial. Ya para terminar, un mensaje que están llegando a Facebook. Fíjate, una chica muy joven, Carmen Rodríguez se llama, dice, soy asidua oyente vuestra, pero hoy me habéis tocado la fibra. Tengo 35 años, y después de un año aproximadamente haciéndome pruebas, antes de ayer me dijeron que lo que tengo es fibromialgia. Llevo dos días dándole vueltas al coco. Dios, tan joven y llena de dolores, ¿qué será de mí cuando tenga 60 años? Carmen. Una palabra para... Para nuestra amiga Carmen. Para Carmen y para todos. Carmen, en la escuela de pacientes hay un aula de fibromialgia. De fibromialgia, aquí hay un montón de profesoras que son pacientes y que te pueden ayudar, ponte en contacto con nosotros, que verás cómo es fácil vivir con una fibromialgia cuando uno la conoce y cuando uno la sabe controlar. Y aquí hay mucha gente que te va a enseñar a hacerlo. Qué gran mensaje ha recibido, Carmen. De vivir con una fibromialgia cuando uno la conoce y cuando uno la sabe controlar. Y aquí hay mucha gente que te va a enseñar a hacerlo. Qué gran mensaje, gracias a Dios, que te va a enseñar a hacerlo. Esa es la mesa de experiencias. La segunda mesa con gente de todas las aulas, gente de todas las provincias. Uy, se ha parado. Sacamos miedo, sacamos sentimientos. Y nos vamos retados, nos vamos ilusionados. Nos vamos ilusionados, ¿no? Nos vamos completos, con ganos. Y nos vamos a sacar ese compromiso para ti mismo de aprender a manejar tu enfermedad y hacer dramatización. Es muy duro sacar. La fibromialgia es muy dura, pero no debe para nuestra vida. Eso es algo que nosotros queremos tener. La fibromialgia, cuando uno la conoce y cuando uno la sabe controlar. Y aquí hay mucha gente que te va a enseñar a hacerlo. Qué gran mensaje ha recibido, Carmen. La verdad es que en la aula decimos que aprendes, que aprendes, que aprendes, que ha hecho un montón de formes. La verdad es que yo no tengo que hacer nada en un regalo. Es un regalo porque lo más importante que creo que pasa en esos talleres es decir que sacamos emociones, sacamos miedo, sacamos sentimientos. Yo tengo que estar bien. Y nos vamos retados, nos vamos ilusionados. Esos son los mejores milagros que se producen en estos talleres. Que para el futuro podemos sacar ese compromiso para que el tío mismo de aprender a manejar tu enfermedad y lo hace para la matemática. Es muy bien la sacada. La fibromialgia es muy dura, pero no debe para nuestra vida. Eso es algo que nosotros queremos tener. El hermano está ahí proclamando y dejando al fin. Rosa, ¿qué aprenden las personas que están cuidando y van a empezar a cuidar? Esta es la mesa de los poetas. Los pediremos, haremos algo sobre palabras que curan. Va a ser otra línea de estrategias colaborativas. ...en condiciones para que la matemática no es fácilmente pasar. Son ofensos, aunque parezca el egoísmo, pero es que yo no tengo que cuidar. Este es Luis García Montero. ...en condiciones para que la matemática no es para que la matemática no es para que la matemática no es para que la matemática. ...en condiciones para que la matemática no es 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 para que que creo que comparten los poetas con la gente que se ve obligada a cuidar o a ser cuidada, que tiene la fortuna de cuidar, de hacer cuidada es la necesidad de la gente dueña de su propia vida. Y nos damos cuenta que se nos va sin pensar en aquellas verdaderas cosas que nos interesan. En lo que es verdaderamente importante que cada semana vuelan a niños a hospital que le portan la pierna, que quitan el pulmón y yo creo que ese espíritu de lucha sale porque en la enfermedad yo creo que cuando tiene una enfermedad aparece esas ganas de luchar y esas ganas de vivir es difícil de expresar. Y yo siempre les comento que sobre todo si hay una vez para pensar que en un hospital te pueden pasar cosas. Que la enfermedad en realidad se convertirá en una ganancia. Yo no digo que no me he estado con la pierna sino que me he estado con el pulmón que tenía un hombre para mí era brutal. Tenía mil profesiones y él me dijo una de las cosas que más me marcó que es el libro que es esta de creer. Los sueños de Dios se creara en un Señor de la Vida pues el creer y el crear se presentar en todo porque solo está en una letra de distancia. Siempre he creído que todo puede ser posible. Y yo recuerdo que no tiene variedad de las piernas porque en mi enfermedad rindo de escena de la pierna, ¿no? Y se ropa muy bonito porque no se ropa una pierna no va a ser fantasma la sensación de tener la pierna cuando no la tienes. Porque yo creo que en el espíritu también que hasta el fantasma se fue en el terreno, ¿no? En el terreno. Y me ha dado la oportunidad de decir una frase que me entusiasma y espero que haya un corte tiempo de decirla y yo creo que sería el teórico que puede decir que te me tiene el terreno. Este es el vídeo que os ha grabado Manuela esta tarde sacado del streaming de todo tal. Iremos sacando cortes tenemos grabados a mucha gente iremos sacando tanto en el blog del Congreso de Pacientes como en la página web como también en esta historia de Paciente a Paciente. Terminó el Congreso con un mensaje de martirio y con una canción de ánimo y fuerza como era Palmera. Y yo creo que dando fuerza y pasión como es lo que pedía Martirio también es lo que intentamos inculcar en ese Congreso que yo creo que todos salimos con un subidón impresionante. Impresionante. Bueno, una pena habernoslo perdido. Por lo menos yo. Me da mucha pena. De todas formas, yo que al final estuve mucho rato con Espinosa con Albert Espinosa y con los poetas por ejemplo a todos los entrevisté y habrá pronto vídeos de las entrevistas les grabamos una entrevista a los cuatro a los tres poetas y a Albert Espinosa y yo creo que salen cosas súper bonitas. Tenemos también el vídeo de martirio que también es de pasión y muy bonito. En fin. En fin. Inés presentó hasta un póster de... En fin. Supongo que estuvieran contentas las que vinieron con Inés. Espero yo. Nos preguntaba alguien por aquí que se me ha perdido a Sergio. Si en un momento el proyecto creciera si se le podría dar una mayor participación. ¿A quién? A los pacientes expertos es decir administrando foros blogs etcétera Nuestros pacientes expertos tienen un papel muy importante en la escuela ¿no? De hecho tienen nosotros tienen toda la del mundo ¿eh? Toda la que ellos quieren cogerse y más diría ¿no? La experiencia yo que tengo en la escuela de pacientes también Rodrigo que está metido en la escuela de pacientes en la escuela de salud y cuidados de Castilla y La Mancha lo podrá decir también ¿no? Pero también mi experiencia en la red ciudadana de formadores en seguridad del paciente y es que los pacientes bien formados con gente cercana y tal les puedes dar le puedes dar día libre a todo ¿no? Algunos de ellos con una capacidad impresionante para ir a un congreso para explicar su historia para dar clase hay gente también quiero decir que las evaluaciones que hace la gente formada por pacientes formadores son mejores que las evaluaciones que nos dan los pacientes formadores y a nosotros lo digo como un elemento muy curioso es decir que eso significa la importancia del tú a tú la importancia del paciente a paciente la importancia del que la ha vivido con el que la está viviendo como un elemento fundamental y eso tiene extraordinario nosotros nosotros le damos todo el que quieran tener yo el otro día en algunos foros prevenciales hay gente que me pedía lo he puesto por escrito en algún momento y eso nos pedía meteros en prevención queremos que nos ayudéis yo les decía tirad decidnos qué queréis la clave no es sólo que nosotros tiremos sino ayudarnos y la gente quiere y se mete y ayuda y propone cosas tenemos muchas propuestas encima de la mesa gracias a ellos bueno llevamos una hora una hora y cinco minutos ahora mismo ya tenemos a Jean Carles aquí supongo que muy cansado no sé si queréis hacer más preguntas o si estoy muy incombustible no lo duden en absoluto grabamos lo que queráis si queréis sabéis que podéis contactar con él a través de de twitter no sé si quieres darnos alguna forma de contacto más hemos puesto antes el correo de la escuela de pacientes también el correo de la escuela o el twitter de la escuela de pacientes que es esc pacientes lo escribo ahora esc ahí lo tienes vale perfecto ahí vale perfecto y y ahí tenéis os pediré ayuda os pediré ayuda con la estrategia paciente a paciente ya digo nos apetece creo que toda toda la historia que hemos montado estos dos últimos meses fruto del trabajo de estos casi tres años pues nos ha dado mucha vida para decir hay que hacer esa una vía más de colaboración más amplia vamos a montar el boletín porque la gente quiere estar cercana lo hemos visto en los foros la gente porque hay gente que ha recibido un curso de formación y luego no ha recibido nada más el hecho que hayamos hecho los foros provinciales nos ha acercado a gente que la podíamos perder porque podía entrar alguna vez en la web pero claro y esa cercanía hemos dicho tenemos que hacer cosas colaborativas por tanto paciente a paciente testimonios vamos a hacer actos vamos a hacer un boletín paciente a paciente queremos montar eso decía la televisión chats con profesionales toda una línea que nos permita que la gente nos sienta cerca que sienta cerca pero no a nosotros como como escuela sino a alguien cercano que le pueda ayudar y ese es un poco nuestro nuestro planteamiento y ahí viene nuestra estrategia esa paciente a paciente que seguro que todos nos vais a ayudar mucho ya os decía de correo mensajes a lo que haga falta por supuesto muchísimas gracias por estar aquí esta noche por contarnos todo esto que es realmente alucinante todo lo que lo que hacéis que nos nos ha dejado a todos aquí con muchas ganas de llevar lo mismo a todas nuestras a nuestras comunidades y empezar a hacer cosas de este tipo de todas formas una cosa Olga digo y bueno yo también tengo yo tengo una pregunta también para ti y bueno yo también tengo yo tengo una pregunta también para ti sí pues dime yo iba a decirte una cosa no sé así por lanzarme podríamos contar algún día con alguno de estos pacientes para que nos contara algo podríamos contar algún día nos contara algo el que perdona te decía que si podríamos contar con alguno de estos pacientes expertos para que viniera algún día claro claro sin duda tanto 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 de la escuela de pacientes como de la red ciudadana de seguridad de pacientes un día podemos buscar que haya una noche con alguna de ellas probablemente vamos segura sin duda sin duda incluso lo preparo lo voy preparando si te parece lo hablo con alguna de de nuestras pacientes favoritas me parece genial pues nada encantado y te decía antes Olga que la apertura de nuevas escuelas en comunidades autónomas me parece un elemento muy importante pero me parece muy importante la colaboración el poner cosas en común el no inventar la pólvora que se utilicen materiales de uno y otro nosotros hay cosas que no no hemos hecho materiales porque los que hemos visto nos gustan y creo que eso es bueno es bueno y necesario no es necesario hacer hacer más cosas cada uno por su cuenta sino que es importante hacer eso colaborar colaborar ayudarse unos a otros y esa red de escuelas que he dicho centros de formación de pacientes me parece que puede ser una buena iniciativa y por eso antes del congreso montamos la jornada nacional que yo creo que también ha sido un buen puntazo ok bueno pues lo dicho que cuentes con nosotros para lo que sea necesario muchísimas gracias por estar aquí esta noche que si tenéis dudas o queréis preguntar cualquier cosa podéis contactar fácilmente con Jan Carles a través del twitter de la escuela de pacientes o del suyo propio y bueno yo solamente quería hacer un pequeño recordatorio que nada tiene que ver con o si con el tema del que hablábamos esta noche que simplemente que recordaros que bueno que nunca está de más que donemos sangre que hagamos donaciones de médula que lo hacemos muy poquito sobre todo nosotros que tenemos mucho que ver con el mundo sanitario pues somos los peores en estos temas así que bueno simplemente recordaros que se necesita vuestra sangre y que cuesta muy poquito hacer ese tipo de cosas así que nada más por mi parte y por la parte de Jan Carles pues os dejamos descansar bien gracias vamos a ver